La democracia y libertad está en el aire. Los jóvenes del Medio Oriente y África están buscando libertad de expresión, más acceso al Internet, más contacto con el mundo abierto. De hecho, la revolución que ocurrió en Egipto el mes pasado fue iniciada y manejada a través de Facebook y Twitter. Esperamos que ellos sepan que el privilegio de vivir en un ambiente de democracia y la libertad en la cual ellos exigen, tiene sus responsabilidades. Libertad no significa estar libres del espíritu, ser uno mismo y hacer lo que nos provoca. Ese tipo de libertad puede volverse una gran amenaza. Podría ser utilizada para lastimar, abusar o desperdiciar nuestra vida y la vida de los demás. En esta situación, casi que mejor sería quedarse sin libertad. Libertad tiene un gran valor cuando tiene un propósito que lo respalda, un sentido significativo que lo llene, que cumple con una función, un sistema de vida que tenga normas y reglamentos. Como pueblo y como seres humanos, uno debe tener una visión de vida hacia el cual dirigirse. Hermanos, nosotros como judíos tenemos una Torá que nos proporciona exactamente este estilo de vida con normas y un claro propósito. Por un lado, nos proporciona dirección mientras navegamos por la vida, para saber a dónde ir y cómo llegar. Su guía espiritual nos protege de tamborarnos o navegar perdido sin un norte a seguir. Y por otro lado, la Torá también nos permite un modo de vida con un amplio espacio para ser espontáneo y la libertad de expresión. Cada individuo, con sus propios gustos, actitudes, personalidades y preferencias, cada uno con su forma particular de actuar, entender y transmitir, puede explorar y alcanzar más allá de sus límites. Es más, la Torá es la libertad infinita, porque Dios es eterno, ilimitado y por encima de todas las limitaciones. Por eso, Él es libertad infinita. Y Hasidut nos explica que estas características y atributos se encuentran investidas en sus preceptos. Es decir, la esencia de Dios viene acompañada con sus preceptos y voluntad. Entonces, cumpliendo con sus preceptos, disfrutamos de esa libertad infinita y verdadera, logrando así metas que no necesariamente alcanzaríamos por nuestra propia cuenta. Ahora estamos hablando libertad. Imagínense, con cada mitzvah que hagamos, sea cual sea, saboreamos la divinidad al mismo tiempo que nos deleitamos en ser humanos. Suena raro y quizás un poco difícil comprenderlo, pero pruébalo. En poco tiempo tendrán una sensación de tranquilidad, de amor infinito, alegría y, por sobre todo, libertad plena y de un sentido amplio y real de lo que es la vida realmente. Aprovechemos la energía de libertad que hay en el aire en estos días para construir y sembrar una vida con propósito y con una libertad real, tanto físico como espiritual. Shabbat shalom.